Euroestreno, la novedad de la semana en Eurovision Sound, con Manu Mitchell. Bienvenidos, queridos radio oyentes, al Euroestreno, la sección en la que cada semana te traigo un nuevo estreno del mundo eurovisivo. Esta semana te traigo lo último de la banda lituana The Roop, con su tema Discotec. Este tema es un tema muy especial para esta banda, ya que lo presentan al Pabandón Isnaujo de 2021 para optar a representar a Lituania en el próximo festival de Eurovisión, que está aquí ya, a la vuelta de la esquina, en el mes de mayo. ¿Volverán a representar a Lituania? Eso lo vamos a saber en la gala del próximo 6 de febrero, en la gran final, a la que ellos han accedido directamente, donde, bueno, conoceremos si ese tema movidito, cañero y tan característico llega a Rotterdam el próximo mes de mayo. Ya lo intentaron en 2020 con su canción On Fire, que, bueno, por las circunstancias sanitarias no pudieron llevar al escenario de Rotterdam ese temazo que estaba de los primeros en las apuestas. ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos, pero, mientras tanto, podemos disfrutar del tema de The Roop, Discotec. Aquí os lo dejo. Nos vemos la próxima semana aquí, en el Euroestreno, en Eurovisión Sound. Euroestreno. La novedad de la semana en Eurovisión Sound. Con Manu Mitchell. ¡Suscríbete al canal!